El origen de Blancanieves viene por un deseo, por mi parte de hacer una película muda. Un deseo que nace desde que empiezo a tener interés por el cine. Hace más de 30 años es el origen de la idea de Blancanieves y nace de una experiencia que yo viví en el Festival de Cine San Sebastián con la proyección de la película Avaricia de Erick von Stroheim, con orquesta en vivo, con Carl Davis dirigiendo la orquesta. Lo recuerdo como una experiencia tan intensa, tan fuerte, que a la salida de la película, yo tendría menos de 25 años, 23, 24, sentí esa necesidad como me gustaría algún día hacer una película que transmitiese esa intensidad. Mucho más adelante en el tiempo descubro un libro, España Oculta, de Cristina García Rodero, un libro de fotografía, un libro que me apasiona. Y dentro de ese libro hay una foto en concreto, que es un grupo de nanos toreros mirando a cámara. Y yo pensé, ¿y si coloco a una joven delante de esos toreros? Una Blancanieves, para ya acercarnos al tema, y de alguna manera tenía el cartel de la película. Fueron varios elementos, el deseo de hacer una película muda, la aparición de esta foto, y la combinación de estas dos ideas, ¿no? Los cuentos, y en concreto este cuento, había provocado muchas versiones anteriormente a la mía. Y seguirá habiendo. Yo creo que los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos tradicionales, de alguna manera han pasado la prueba del tiempo. Ya tienen, son intemporales. Su temática, en el caso concreto de Blancanieves, que habla del amor, de la envidia, de los celos, del deseo... Son sentimientos que no tienen fecha de caducidad. También tenemos una protagonista muy fuerte, como es Blancanieves. Tenemos una antagonista, la madrastra. Y tenemos unos secundarios de excepción, como son los enanos. Todos esos ingredientes hacen que la película sea... que la historia sea muy atractiva y que, al mismo tiempo, al ser una historia que apenas dura... Bueno, tiene una longitud de tres o cuatro páginas en el cuento original de los hermanos Grimm, te da mucha flexibilidad para poder salirte de la historia y buscar nuevos caminos, ¿no? El cuento son apenas tres o cuatro páginas. Entonces, la película no está basada en el cuento de Blancanieves. Está inspirada en el cuento de Blancanieves. Mantiene los protagonistas, los ingredientes principales. Tienes una Blancanieves. Tienes una madrastra. Tienes enanitos. Tenemos seis y no siete. Y hay una serie de personajes que yo añado, como puede ser la abuela. Le doy una importancia al padre. Para mí era importante adaptar la película a España. Y ahí busqué una serie de analogías que me fueron muy sutiles y, a medida que las iba descubriendo, este puzzle del guión se iba completando. Empezó con la fotografía de los hermanos toreros. Entonces, de repente descubrí que Blancanieves podía ser una mujer torera. En el cuento original, sus padres son... su padre es un rey, la madrastra se convierte en reina. De alguna manera, cuando encontré la analogía de que los reyes podían ser un torero y una tonadillera que fuesen muy populares y que, de alguna manera, eran los únicos personajes, en el caso del torero, el único personaje que podía reunir en una plaza de toros más de 20.000 personas... En el momento que descubrí que el cortijo podía ser el castillo... hubo una serie de cosas que me permitieron, de repente, dije, aquí tengo una historia. También, como si yo fuese un músico de jazz, el hecho de que Blancanieves fuese como una canción estándar, yo lo que quería era hacer variaciones sobre su tema. Y, de alguna manera, yo me sentía tan libre que me permitía cambiar la estructura a mi conveniencia. Y sí que es verdad que en el final yo lo que hago es un juego. Pero es un juego que está abierto a la interpretación. Sin duda, yo siempre sentí que, en el cuento original, la aparición repentina en el último acto, en el último instante del cuento, fuese de un príncipe, me parecía forzado, me parecía irreal. Y para mí, de alguna manera, la analogía del príncipe me parecía mucho más natural que fuese con uno de los enanos. Que a través del roce, a través de la relación, fuese, de alguna manera, ese príncipe azul que en el cuento aparece sin más y, en cambio, en nuestra historia está presente desde el principio. Para mí, el cine, uno de sus puntos fuertes es que el espectador completa la película. Y, en el caso de una película muda, lo completa mucho más porque él tiene que rellenar una serie de huecos. Yo quería que fuese un final abierto. Dependiendo del espectador, lo puede interpretar como un final lleno de esperanza, como el comienzo de algo nuevo. Y hay espectadores que lo ven como un final triste o desolador. Yo quiero pensar en un final con esperanza. Pero yo hablo como espectador, porque como director creé un final para que el espectador eligiese su propio final. Lo que sí creo que hay un peligro cuando, de alguna manera, los cuentos para nuestros niños, de repente, quitan ciertos elementos que son parte de la vida, como puede ser la pérdida, la muerte, que hay personajes negativos con los que te tienes que encontrar. Hay lobos en el bosque. A veces hay que tener cuidado, no salirte del camino. O sea, los cuentos como Blancanieves, La Cenicienta o La Bella Durmiente... Hablaban para un público, vamos a decir, o para unos lectores que vivían en una Europa, vamos a decir, donde había peligros verdaderamente. Donde había una serie de... Entonces los padres o los cuidadores utilizaban los cuentos para, como dicen los americanos, cosas como cautionary tales, con moraleja. Creo que son útiles, pero hay que interpretarlos. Sin duda, los cuentos siguen teniendo valor. Pero por otro lado, también está muy bien actualizarlos. Y eso es un poco lo que hicimos con Blancanieves, con nuestra versión de Blancanieves, era actualizar un cuento. Y de ahí la importancia de que en el caso del personaje protagonista, el personaje de Blancanieves, fuese, por su identidad y por su personalidad, muy diferente al del cuento original. El cuento original era una joven que cuando llega a la casa de los enanos, de alguna manera se convierte en una especie de cuidadora, que limpia, que cocina, que espera que vuelvan de la mina de trabajar, que les limpia los calzones... Enseguida vi que en esta actualización del cuento esa Blancanieves no tenía sentido. Yo la vi siempre como un personaje líder, la vi en el centro de esta imagen, de esta fotografía, y me la imaginé que era una mujer fuerte que tomaba una serie de decisiones donde los enanos eran parte de ese equipo. Y eso fue una especie de gran cambio. Me gustaba la idea también jugar con esa sensación de que esta Blancanieves, esta joven adolescente, tiene un primer amor independientemente de su aspecto físico. O sea, nuestro Príncipe Azul no tiene por qué ser un hombre alto y fuerte. Puede ser un hombre pequeño y con una personalidad muy diferente a la iconografía clásica. Igual que la gramática como la entendemos, también hay una gramática visual, hay un ABC de la escritura cinematográfica. Yo creo que el lenguaje audiovisual es fundamental. El tamaño del plano, los movimientos de cámara, el montaje, el punto de vista, las transiciones, las elipsis, yo creo que son fundamentales para todo el mundo. No solamente para la gente que nos vamos a dedicar al cine o que piensa en dedicarse al cine, sino para poder disfrutar una película de una manera más profunda y más compleja. Yo creo que la formación audiovisual es fundamental. Audiovisual como algo total. Está claro que vivimos en un mundo visual donde hay píldoras visuales, donde lo gráfico, donde la imagen domina la palabra en general. Animo a los profesores y a todo tipo de docentes que la expliquen y utilizar películas. Como en el caso de Blancanieves, para esta tarea a mí me llena de orgullo y me encanta que se utilice una película como la mía para explicar ciertas ideas como tamaño del plano, movimientos de cámara, etc. Blancanieves entronca con el cine muy bueno y entronca con la esencia de lo que es el cine. El cine se diferencia de otras formas de narración o de expresión porque se escriben imágenes. Y una película como Blancanieves, que está escrita en su totalidad con imágenes, permite al estudiante o al espectador darse cuenta de que solamente con imágenes se puede contar una historia. Y eso es importante para freseando a Jean-Claude Carrier que decía que hay que mirar al pasado para hacer cosas nuevas. Entonces yo creo que ese concepto de mirar a la historia del cine, al origen del cine, para avanzar en el propio lenguaje cinematográfico es fundamental. Para mí el periodo de los años 20 es la era dorada del cine, junto con los 70. Tengo dos debilidades, los años 20 y los años 70. Entonces en los años 20 el lenguaje cinematográfico se desarrolla en su totalidad. Básicamente no hay casi nada nuevo a partir de los años 30 a nivel del lenguaje cinematográfico. Si Blancanieves permite a jóvenes descubrir, como tú bien has dicho, el cine de Murnau o el cine de Fritz Lang o películas españolas como La aldea maldita de Florian Rey, pues bienvenido sea. ¿Qué es para mí el cine? Para mí el cine es un viaje en el tiempo. Entonces qué mejor herramienta para un joven que ver una película y meterse en la máquina del tiempo e ir a otro lugar. En el caso de Blancanieves vas a viajar a los años 20 y vas a ver una España de otra época. Y está claro que todo el equipo que hemos trabajado en la película, vestuario, maquillaje, peluquería, dirección de arte, nos hemos estado documentando para reflejar una época, para hacer un espejo de lo que pudo ser esa época. Y yo creo que qué manera más atractiva y más especial de ver, estudiar historia, viendo imágenes en movimiento. Para valores. Sin duda, yo soy el resultado, entre otras muchas cosas, de todo el cine que he visto. Yo he visto mucho cine y sin duda he imitado comportamientos, he aprendido a enfrentarme a ciertos problemas gracias al cine. Y sin duda una selección adecuada de las películas que tengan una serie de valores que podamos decir entre comillas positivos o por lo menos películas que cuestionen ciertos temas y que al espectador le hagan preguntarse o dudar incluso sobre lo que él piensa sobre ciertos temas. Bienvenido sea yo. Sobre todo le diría que abra su mente, en el sentido de que vea todo tipo de cine, de todo tipo de nacionalidades, de todos los géneros y temáticas posibles. También le animaría a que vea en versión original. La voz es una herramienta fundamental para un actor que transmite grandes emociones, que le den una oportunidad a ese joven que no ha visto una película en versión original, que la vea en versión original. Una carrera cinematográfica o de cualquier tipo, ya no solamente en el mundo del cine, no es una línea recta, es un camino lleno de curvas, lleno de obstáculos. Y que de alguna manera la paciencia, la pasión, el tesón, sin duda también la suerte y ese deseo de llegar a ese lugar va a permitir que lleguen a conseguir ser director de cine, actor, director de fotografía o lo que ellos deseen. Siempre hay luz al final del camino y hay que ser una persona que cree que los sueños se hacen realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!